Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo se nos viene Y es que el equipo de los camoteros del Puebla Reciben la visita de las chivas rayadas del Guadalajara Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido totalmente en vivo Les pido por favor Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno Viernes, viernesito futbolero, viernes botanero Y en esta ocasión señores, como ya se los adelantaba El equipo de las chivas visitan al equipo de Puebla En partido correspondiente a la jornada número 14 Así es señores, tenemos al Jain Victo El equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Equipo que se encuentra en la posición número 7 De la tabla general con 21 puntos Y es que amigos, desde la salida de Fernando Gago El equipo de chivas vaya que ha funcionado bastante bien Y bueno, por otra parte tenemos al equipo local El equipo de Puebla se encuentra en la posición número 14 con 11 puntos Y es que amigos, los camoteros han hecho un torneo bastante decepcionante Y bueno señores, dejando todo esto a un lado Tenemos al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara El rebaño, como recordaremos Viene de jugar su partido entre semana Partido donde se enfrentó al equipo de Necaxa Y en esa ocasión señores, el equipo de las chivas Vaya que terminó por jugar bastante bien Y al final terminó por golear 3 goles a 2 Al equipo del Necaxa Así es amigos, en esa ocasión Quienes anotaron los goles para el equipo de las chivas Fue Cowell al 49 Ricardo Marín al 55 Y Víctor El Pocho Guzmán al minuto 58 Por lo que señores, el equipo del Guadalajara Viene jugando bastante bien Y bueno, ya veremos que tal le va Ante el equipo de Puebla Por otra parte tenemos a los camoteros Los poblanos, vienen de visitar al equipo de Toluca Y vienen de perder, vienen de caer Nada más y nada menos que 5 goles a 0 Y bueno, el equipo de Puebla Vaya que no anda nada bien Y bueno amigos El partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Y el equipo del Puebla Lo podrá seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos Los partidos del Puebla son traídos a nosotros Por la señal de TV Azteca Por el canal de Azteca 7 Que si tú cuentas con Megacable Va por el canal 107 Que corresponde al canal de Azteca Deportes Señores, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos y seguir nuestro canal Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video